Ahí le va, primero les enseño a Camilita Que ya está bien gandota Ya come, papilla Mira, corazón Come, chiquita Come su manzanita ¿Esto es rico? Come, hija, come, bebé Corazoncito lindo Está rica, mi amor Con mi cococita hermosa Bueno Bueno, ahí está la puerta Si se acuerdan, aquí estaba El cuartito Pues ya ahora ya pasé mi computadora para acá Y es el estudio Falta el librerito, pero Ahora sí ya voy poniendo las cosas en su lugar Y aquí está nada más la pura mesa Falta comprar la mesa bonita que va a ir aquí Y también la sala que va a ir acá La que quiero Y bueno, ahí arriba está lo que los salvoñiles hicieron apenas Aquí está el domo Y en el fondo Y en el fondo ya están los pisos de las recámaras Están estas dos Esta es la recámara de Camila Mientras pusimos las camas que había abajo Aquí están Ya con piso Ya son los clósetes terminados Ya las recámaras con sus persianas también Ya pusieron las persianas Y ventanas también con mosquiteros Y ya está la vista de enfrente de la recámara de Camila Y la recámara de al lado Para el otro bebé También ya tiene los pisos Pero aquí tengo lleno de triques Falta poner la ventana de atrás Pero como es muy grande Nos vamos a esperar para luego Y bueno, también tiene ya su clóset Y nuestra pintada Y ya está esa Vamos a nuestra recámara Ahí está la cama Los dos clósetes El mío y el de Easy Ahí está la Moisés Esta es la ventana de enfrente Y esta es la ventana de atrás Ya nos subimos Ya dormimos aquí arriba Ya pusimos la tele y todo Y aquí está el baño Ya está todo listo Aquí va a quedar el lavabo Una taza Y Esos son unos vitroblocks Que puse para que entrara la luz Y ahí está el baño Ahí está Esos son unos detalles que Estoy terminando Pero ya está Ya está terminado Eso está manchado Pero se limpia Y ahí es donde está la tina Aquí unita Con su ventana hacia atrás Para tener vista La vista hacia el cerro Y los árboles de atrás Ah Me voy a enseñarles el invernadero Bueno, ese es el baño Entonces Y desde aquí arriba Podrán ver el invernadero Allí está el invernadero Voy a bajar No voy a apagar la cámara Para que sea un solo video todo Bueno, les enseño rápido nada más Como está todo ahorita verde Aquí estoy pintando Aquí cuando trabajara el baño Me ensucio Y estoy limpiando lo que les dejo Aquí puse la tele Y aquí un sillón Es como mi cuarto de televisión Debajo de donde está el domo Se ve el cielo De aquí Cuando uno está viendo la tele Pero le puse una malla Para que no entre tanta luz Pero se alcanza a ver hacia afuera Esto se ha visto desde arriba Bueno, voy a enseñar El cilindro invernadero Camila Camila Ay, se espanto Se espanto Lo voy a llevar atrás A ver que ven Ay Invernadero Ahí están las mojarritas comiendo Aquí está el invernadero Está grandote Me falta poner una puerta Fíjense Aquí ya puse Las melgas Miden 10 metros de largo Hasta allá Aquí puse anturio rosado Aquí puro anturio rojo Aquí puse anturio blanco Y aquí lo que me sobró De rosado Ajá, rosado Una variedad de rosado De la otra Y ya pues Sí está grandecito Todo eso es puro anturio Y ya está queriendo florear Bueno, en sí Ya está floreando Esta es esta variedad de flor Es esta Ya son flores grandes ya Esa es otra variedad Y están también grandes las flores Anturio blanco Este es el que les mandaba de antes Y ese es el nuevo Del nuevo que compré Es puro anturio blanco Blanco, blanco, blanco Esto es esa melga Hasta allá Y anturio rojo Del de siempre Del comercial Y otro tanto De anturio rosado Y ya está todo bien Terminado el invernadito Solo falta ponerle a lo mejor Un riego Un sistema de riego aquí Y eso lo voy a hacer luego Pero ya está todo Con sus camas de tabique Y puro acerrín Acerrín Para que la planta Esté bien humectada Hidratada, perdón Bueno, ya me voy Adiós